El tercer caso es cuando los que están cerca de usted sufren o pasan por dificultades debido a su arrogancia o a su forma de pensar obsinada. Por favor, tome unos segundos y vea si los que colaboran con usted no se sienten bien debido a su forma de ser. Mire a su familia a ver si es usted quien es motivo de discusión o desavenencias, o examine su rol de líder y el crecimiento de su zona o célula a ver si es usted quien es motivo de conflictos. En pocas palabras, si es usted quien causa problemas y no mantiene la paz. Por ejemplo, nuestro Señor nos ha enseñado que debemos humillarnos y debemos servir a los demás. Sin embargo, algunos interpretan esto de acuerdo a su propio criterio referido al servicio de otros en la iglesia. Hacen su propia versión de este pasaje y dicen que el Señor manda que el de más baja jerarquía. Por ejemplo, la co-líder debe someterse y obedecer incondicionalmente a su líder. En la iglesia hay quienes llaman severamente la atención a los que colaboran con ellos, pero no se arrepienten cuando se equivocan ellos mismos y los otros no se atreven a señalarle su error por temor. No están en paz con otros hermanos y tienden a señalar los errores a los demás sin darse cuenta de los suyos. Por ejemplo, cuando ven que alguien sale a comer seguido a un restaurante o adquiere el último modelo de celular, se sienten incómodos por ello. Piensan que es un derroche de dinero gastar en esas cosas superfluas y que si esa persona en realidad amara a Dios, podría ahorrar ese dinero y ofrendárselo al Señor. Sin embargo, cada uno tiene una medida diferente de fe y se mueve en un diferente contexto familiar o laboral. Si no puede comprender ni aceptar a esa clase de personas con amplitud de criterio, ¿se imagina la mala relación que tendrá con otros hermanos en la iglesia? Si tiene esa forma de pensar, otros inmediatamente la percibirán y se sentirán rechazados por su actitud osca y dura. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el agua da vida, pero si esa agua solo existiera en forma de cubos de hielo, le pregunto, ¿aún así podría dar vida? Es decir, el agua deberá tomar ambas formas, líquida y de vapor. La palabra de Dios igualmente da vida. En resumen, el agua como elemento se transforma libremente, en forma de vapor, en forma líquida y en forma sólida. Dios hizo que el agua adoptara diversidad de formas para que diera vida. La palabra no es como un cubito de hielo que tiene una forma determinada que puede ser visualizada por el hombre. Y es que la misma palabra se revelará de diferente manera a cada uno, y lo será de acuerdo a su nivel de fe y a las circunstancias específicas en las que se encuentra. Por cierto, eso no quiere decir que podrá cambiar o distorsionar la palabra en función de sus intereses. La pregunta es, ¿cómo se aplica la verdad de la palabra en cada situación sin que pierda o cambie su esencia? La clave para todo esto es amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, espero que ame a Dios con pasión, que derribe y se despoje de todo argumento y sobrevia que lo separa de Él, y así llegue a ser amigo de Dios, viviendo en completa obediencia a su voluntad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, que compartan con Él momentos de íntima amistad y así alcancen la recompensa de la Nueva Jerusalén.